Buenos días compañeros regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta vigésima cuarta sesión ordinaria, número que se realiza en la sala de defensa de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 15 minutos del día martes 12 de septiembre del año 2023, de conformidad a los artículos 57, 58, 59, 74 y demás aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tararán, Jalisco. Damos inicio. En cumplimiento del primer punto del orden de durmía, solicito a la Secretaría de Técnico nombre de lista de asistencia, por favor. Como lo indica regidor, como lo indica me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidor abocal, licenciada Celia Guadalupe, Cerrón Villagüez. Regidor abocal, licenciada Karen Yaceniana Valos Hernández. Presente. Regidor abocal, Rocío Agosto Cervantes. Presente. Regidor, le informo que se encuentra la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión. Bien. Presente. Sí. Regidor, la Celia Guadalupe, Cerrón Villagüez. Ahí está, llegó. Presente. Bien. Regidor, le informo que se encuentra la totalidad de los regidores integrantes de la Comisión. Gracias, secretario. En consecuencia, y como fundamento, lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Inferno de Sesiones de Reinicimiento Constitucional de Tonabán, Jalisco, se declara existencia del quórum legal para sesionar y se declaren válidos los acuerdos que de ellos se manen, siendo las secretarias técnicas, continúes con el orden del día. Como la señala, Regidor, pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de acta de sesión anterior. Punto número cuatro, propuesta de dictamen. Punto número cinco, informe de turno recibido. Punto número seis, petición de prórroga de acuerdo 740-742-747. Punto número siete, asuntos varios. Y punto número ocho, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretario. Se somete a su consideración, regidoras, el orden del día y en votación económica, se les pregunta a ustedes si es de aprobarse manifestando la ventana suma. Regidor, presidente, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad. Y pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior de fecha 18 de agosto del 2023. Gracias. Se somete a su consideración, regidoras, el que se omita la lectura del acta de la sesión anterior, así como que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de agosto del año en curso, en razón que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión, por lo que se somete a su consideración y en votación a que se apruebe su contenido. Regidor, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la omisión de la lectura del acta, así como el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 18 de agosto del 2023. Gracias. Secretario, solicito a usted continuar con el orden del día de la presente sesión. Por indicar, pasando al cuarto punto del orden del día, que se refiere a la propuesta del dictamen de número 731, resuelto por la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, referente a la solicitud de instalación, costo y presupuesto de un domo estructural en la primaria Salvador Allende, ubicada en la calle Guayabo, número 125, en la colonia Lomas del Camichín, mismo que se les compartió vía correo electrónico en tiempo y forma para su revisión, teniendo como puntos de acuerdo municipal lo siguiente. Primero, se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 731, por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen. Por tanto, se instruye la Dirección General de Obras Públicas para que en el marco de sus facultades, de conformidad al programa manual de obra pública, y sujetándose a la capacidad prosencuestaria del municipio, lleve a cabo la ejecución de la obra de colocación de domo en la Escuela Primaria Salvador Allende, ubicada en la calle Guayabo, número 125, en la colonia Lomas del Camichín. Segundo, se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretaría General, suscriban la documentación necesaria y pendiente a dar cumplimiento con los puntos de acuerdo del presente dictamen. Gracias, Secretaria. Regidoras, se somete y queda abierta la exclusión para la aprobación del presente dictamen. ¿Algún comentario o observación? Adelante. Sí. Asimismo les pregunto si es de aprobarse en lo general y en lo particular dictamen que refuelve el acuerdo número 731, manifestando y levantando su mano. Regidor, le informo que el dictamen de acuerdo número 731 es aprobado con unanimidad de los presentes. Continúa con el quinto punto del orden del día. Para dar cuenta de los turnos recibidos a esta comisión, se recibió en esta regiduría vía cobre electrónico por parte de la Secretaría General del Acuerdo del Acuerdo del Número 812, en el cual es como coordinador de los trabajos de la Provisión de Obras Públicas. Lo suscribe la regidora Karen Giseniela Vález Hernández y solicita, tiene por objeto integral el próximo programa anual de obra pública, el proyecto de rehabilitación de la calle Ramón Aguirre en la colonia La Punta, en este municipio, para generar una mejor calidad de vida de los habitantes. El 817 es coordinador de los trabajos de la Comisión de Obras Públicas y como coadyuvante, la de Servicios Públicos Municipales. Este lo suscribe la regidora Marta Ales Mendy y tiene por objeto la rehabilitación de las calles Las Gamboas y sus redes de drenaje en la colonia Las Gamboas. El 819 es como coordinador de los trabajos de Obras Públicas y como coadyuvante igual a la de Servicios Públicos Municipales, donde se aprobó turnar a estas comisiones y tiene por objeto la rehabilitación de la viabilidad y redes de drenaje de la calle Pemex, en la colonia Arroyo del Medio de este municipio. Este lo suscribe igual la regidora Marta Estelares. Es cuanto. Bien. ¿Algún comentario sobre los presentes acuerdos o presididos? ¿Tiene un comentario? No, pues también. Bien. Si me lo permite, yo sé un comentario acerca de lo que surgió la regidora Marta. Es en relación a Las Gamboas. Este propuesta o iniciativa ya la han vertido varios compañeros. Ustedes creen que se ha rechazado porque es un terreno irregular. No tenemos ahí certeza política. Entonces, para que estén a su consideración, para cuando limitemos que se revoca, estén de acuerdo. ¿Sí? Sobre ese punto. Muy bien. Pasando a sexto punto, en el número del día, que se refiere a la petición de prórroga de concluir a los artículos 71, de reglamento para la funcionamiento interno de sesiones y comisiones de alimentamiento profesional de Atomalá, Jalisco, les informo y les solicito rechazar su apoyo de prórroga para la emisión del dictamen de los acuerdos 740, 742, 747, toda vez que no se ha recibido el soporte técnico de las competencias correspondientes para su debido estudio y dictaminación final. El 740 lo suscribe la regidora Karen Giseña y tiene por objeto analizar y buscar el que la calle privada Vicente Vargas al cruce con la calle Vicente Vargas en la colonia Elvado puedan ser consideradas para habilitarla con servicio de drenaje fluvial o algún otro sistema de drenaje. El 740 lo sufre la regidora Laura Liliana Ablea y tiene por objeto, incluida en el paquete de obra pública, 2024, el empedrado de Cuña en la calle Verbena y del tramo que comprende las calles Chucca a Albaca, así como la colocación de una boca de tormenta en la confluencia de Verbena y Yucca en la colonia Alamedas de Saladita. Este se envió solicitud de obras públicas el 21 de julio de 2023 y no se ha recibido, digo, el vestido, no se ha recibido su apoyo. El 747 lo suscribe la regidora María Esther Alba y tiene por objeto apoyo para ampliar la altura de la barba perimetral que actualmente se encuentra por mitad en la escuela pública Luis García Navarro, turno matutino en la colonia Alamedas de Saladita. Regidoras, ¿están en el antecedente? ¿Algún lo queció? Si no, hay que someter la votación. También, nada más, el tema de las escuelas son equipamientos del gobierno del Estado. No son del gobierno municipal. Sin embargo, con el tema de los ojos, no se puede hacer. Entonces, creo que primero tendremos que agotar esa instancia antes de aprobar esa... Muy bien. Ya que nos ha indicado, nos sentamos a platicarlo. Queremos que recorregamos. Sí. En recuerdo, entonces, nada más con esa consideración, nos pido que hagan su votación. Muy bien. Continúen, por favor. Regidor, le informo que es aprobada la petición de prórroga para la emisión de los dictámenes de acuerdo 740, 742 y 747. Nada más con la indicación que hizo... Sí, incluso es usted ayudante de este acuerdo. Ah, pues ahí hay lo... 747. Muy bien. Gracias. Continúo con el séptimo punto de la orden de un día, que es en asuntos varios. ¿Alguna de ustedes desea hacer uso de la voz de este punto? Yo, señor, aquí no. Sí, bien. Por ahí se acercó con su servidora el señor Hugo Arevalo. ¿En asustados? En asustados, sí. Tiene la intención de apoyar para que se pueda hacer la calle 5 o el peorero 9, la vialidad, que conectaría a Avenida Juárez con Coyula. Ah, Rancho de la Cruz. Rancho de la Cruz y Coyula por donde tiene él su negocio. Eso nos podría generar una vía interna para desahogar el tráfico que se hace en las mañanas porque en el semáforo se tardan de 15 a 20 minutos para poder atravesar y salir del periférico. Esto porque la PERSI saca sus camiones de carga con garrafones y carga de refuerzo y demás además de que en la misma casera y satura toda la entrada y se complica ahí la salida. Entonces, yo platiqué con el director de obras públicas ya hicimos el recorrido, ya verificamos el lugar. Sin embargo, ellos dicen que a través de la auditoría no se puede porque podría ser observable que los ciudadanos no puedan intervenir recursos en los semestres de los recursos. Me gustaría que pudiéramos citar al director de obras para que nos dé una pregunta de cómo sí porque realmente ya vamos para un año que estamos en esa gestión, se nos está acabando la administración y además de que el señor Bucurá de Mano él también hace compromiso de platicar con las demás empresas que se encuentran ahí cercanas para que si no es así, entonces se interviene un trabajo y el otro trabajo se compromete al ayuntamiento a sacar. Lo dejo en la mesa para que sea una iniciativa de la comisión de obras para que la podamos aprobar y teniendo el apoyo de los ciudadanos o los empresarios junto con el apoyo del ayuntamiento sería una obra viable para bajar ahí la incidencia de tráfico que tenemos todas las... sobre todo 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana con las horas pico. Bien, pues lo ponemos a considerar juntos todos ustedes. Lo hacemos en la mesa de trabajo, le parece que citamos a horas públicas y a público, ¿le parece? Y que sea una iniciativa de la comisión. La tendremos que subir con la iniciativa. Sí, entonces parece que podemos hacer una mesa de trabajo a la verdad posible. Bien, adelantemos otro comentario. Sí, entonces vamos a meter la sesión. Si la metemos con la sesión. Sí, que sí, doctora. Si quiere la trabajo, y se las hago en llegar para que la podamos meter en la sesión. La más rápida, ¿no? Y le pido los oficios a jugar y a lo donde solicita y se compromete a invertir en la obra. Muy bien. Ok, así lo hacemos. Gracias. Continúa secretaria con el honor del día de la presente sesión. ¿Cómo lo indica? Asimismo le informo que ha sido votado el séptimo punto del orden del día que es Asuntos Varios por lo que pasaremos al octavo y último punto del orden del día que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias. Para dar cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día se deja en la fecha para citar a los integrantes de esta comisión permanente de obras públicas municipales con lo anterior damos por claustrada la vigésima cuarta sesión ordinaria de la comisión siendo las 12 horas con 30 minutos de este martes 12 de septiembre de 2023. Gracias de mi parte y que tengan mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.